hola chicos y chicas soy jazz de valentina reborn y hoy les voy a mostrar una bebé xian que tengo disponible para entrega inmediata como saben pues ya han visto varios vídeos de xian es un kit que he hecho varias veces pero esta es la he hecho con con cabello injertado o peloncita y ahora la hice con cabello pintado y con un color de ojos distinto le puse unos ojitos color miel se las voy a enseñar espero y se vean bien sus ojitos color miel y su cabello pintado y bueno la vamos a cambiar ella tiene sus extremidades tres cuartos y trae discos de movimiento en el cuerpo es un kit importado este trajecito que le voy a poner es talla prematuro pero si le quedó porque viene amplio entonces porque se lo trate de poner a los prematuros nacionales y les quedaba muy grande entonces viene amplio y a ella creo que si le va a quedar bien este kit puede ser niño o niña nada más que ya saben que yo siempre los pongo de niña pero igual si lo quieren se les puede enviar con ropita de niño y le vamos a poner este gorrito de conejita le vamos a poner este gorrito de conejita van a decir que estoy traumada con los conejos y si eh me gustan mucho la ropita que traiga así orejitas y eso que más y bueno aquí tenemos su su chupón ya vieron está súper bonita vean tiene como que sus piecitos súper doblados ya vieron pero me gusta que los tengan así porque por lo regular así los bebés casi ni los estiran como están tanto tiempo en la pancita así como que entonces nacen y siempre tienen así no estiran tanto sus piernitas entonces se me hace este este cuando traen los pies así los los kits se me hacen súper reales y bueno aquí te se acuerdan de la mamila que hicimos aquí la tenemos y vean le vamos a dar su leche ya vieron se ve súper real como si si se la estuviera tomando bueno pues espero y les guste y nos vemos en el siguiente video adiós y